Lo comentábamos recién en el inicio de esta edición de Vivo al Mediodía, la decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, encabezado lógicamente por el Ministerio de Defensa, de llevar a cabo ensayos con armas hipersónicas. Esto no nace en un repollo, no es una necesidad que le surgió a Estados Unidos, sino que ellos lo adjudican ante la tensión, ante la amenaza que representan a esta altura, tanto Rusia como China en materia nuclear. Por eso el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo este ensayo para poner a prueba su capacidad que pueda desarrollar armas hipersónicas ante esta creciente amenaza que perciben desde los Estados Unidos y que viene directamente desde Rusia. El ensayo fue realizado con éxito según las fuerzas de Estados Unidos. Tuvo lugar en las instalaciones militares de Wallops Flight en el estado de Virginia. Las Fuerzas Armadas de Washington hicieron más de una decena de experimentos con componentes de armas hipersónicas para poder recabar datos que, de alguna forma, faciliten la investigación y también el desarrollo de este tipo de armamento en el marco del programa que comparten el Ejército y la Armada de los Estados Unidos. Se trata del segundo ensayo llevado a cabo con la vista puesta en ampliar las capacidades armamentísticas del país norteamericano en tierra y en mar también. El primero se había hecho en octubre de 2021. Las armas hipersónicas pueden desplazarse, entrando un poco en los tecnicismos, pueden desplazarse a más de 6.400 kilómetros por hora. Esto hace que verlas, maniobrarlas y demás sea muy difícil. Es muy difícil detectarlas incluso también. Los misiles también se pueden maniobrar y variar en su altitud, lo que permite así evadir directamente los sistemas de defensas de a quien se busca atacar, por ejemplo. El Pentágono ha convertido el desarrollo de estas armas en una de sus principales prioridades a esta altura, especialmente luego de lo que les decíamos recién, los ensayos que llevaron a cabo el año pasado China y el reciente uso también de este tipo de armamento por parte de Rusia durante la invasión en Ucrania. Atención a cómo continúa esta historia porque, mientras tanto, los Estados Unidos ya están desarrollando las armas hipersónicas y las han puesto en práctica. ¡Gracias!